Bueno, como siempre, este Bicentenario, estar presente, acompañar más que nunca, escuchando la palabra de todos, reflexionando sobre las cosas que se han hecho mal, también sobre las cosas que se han hecho bien, sobre eso es cierto. Y me parece que estos son los momentos en donde uno para un poquito la velocidad con la que viene y puede reflexionar, puede charlar con las otras autoridades, y podemos, como siempre, resaltar la palabra libertad, independencia, que es lo más importante que tenemos como pueblo libre, como pueblo soberano. Así que, bueno, acompañando a la Gobernadora, a todo el Gabinete, a los legisladores también en este acto tan especial en estos 200 años de independencia argentina. El discurso de él, que fue el Padre Mocheta, fue bastante contundente. ¿Cómo ha recibido estas palabras? No, la verdad que yo siempre digo, siempre hace falta una palabra que nos haga repensar. Como decía el Padre Aldo hoy, bueno, uno lo escucha muy atentamente, a mí me tocó tomar la comunión con él, con el Padre Aldo. Así que la verdad que uno está acostumbrado a... El Padre Aldo siempre ha sido igual. De la misa o del TEDEUM siempre ha sido igual. Pero resaltar esto que decía de empezar de una vez por todas con la comunión, que es lo más importante, que es lo que necesitan los foguinos. Que estemos en comunión, que estemos en sintonía, que dejemos las diferencias de lado. Me pareció más que importante esa palabra porque me parece que todos, en algún momento tenemos que hacer una autocrítica. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Pero sí creo que está la mejor de las predisposiciones de poder encontrar este camino de diálogo, de comunión, de poder pensar que necesitamos equilibrar las relaciones porque necesitamos que la gente esté bien, que pueda encontrar un Estado provincial y un Estado municipal que le dé respuesta. Precisamente desde el municipio, ¿cómo se está trabajando? ¿Qué balance hace de lo que son estos seis meses? Bueno, la verdad que un balance, siempre decimos, yo siento que hace un mes, mes y medio que hemos arrancado realmente a gestionar por todo el conflicto que se ha suscitado en la provincia, en la ciudad. Pero bueno, estamos realmente también sabiendo que la situación difícil financiera que atraviesa la municipalidad de Ushuaia es una situación que se sobrelleva con trabajo, con mucho esfuerzo y que estamos pensando para adelante. Ayer justo nos reuníamos con toda la comunidad deportiva, hoy tenemos con todos los centros jubilados también anuncios. Así que la verdad que me parece que eso, hablar de gestión, hablar de las cosas positivas que estamos haciendo, del trabajo, de cómo hemos recuperado nuestro parque de automotor y que la última nevada hemos hecho todo con personal municipal y todo con el parque de automotor de la municipalidad recuperado. Y me parece que eso también es lo que hay que resaltar y lo importante, volver a recuperar Estado. Gracias. 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 Gracias.